¡Suscríbete! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! El usuario, diciembre, contraseña diciembre 12. Para todos los que quieran internet gratis, pues ahí van a tener una buena noticia, ¿verdad? Hay que veniros por acá, Cristian para agarrar gratis, imagínate. Saludos con la música que tenemos. Ok, hacemos un saludazo para Gustavo López, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si es así, que quiere por ahí el tema de calles de Chihuahua, señores. No se me duerma. Calles de Chihuahua, que por aquí los envite el 16. ¡Vámonos! 17 de año, por ahí vamos a estar en su evento. Vamos a ver este tema compadre, espérenme, espérenme, vengan. ¡Ay, güey! ¡Tal vez que se preparen, que se agarren sax! ¡Andale! ¡Ahí estamos! Saludos, estamos placiéndolo. Para ese tema, para que lo bailes con su señor esposa. ¡Y tú me dice, alegría, suena de edad! ¡No nos estamos placiéndolo con este amigo tema! ¡Se llama Las calles de Chihuahua! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Como me gustan los ojos de esa morena! No más nos pido, se me lee, mozica el alma Y trata Allí nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasear y darlos justo a los dos Que no te acuerdas, ya te dirías, te dices tarde Que no te acuerdas, te dices tarde, mis hijos, tus brazos Tengo el pepino que me dieras, te dices tarde Antes de ver, a la ropa, y no te lo crees Que no te acuerdas, te dices tarde 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 Y no te acuerdas, te cagárritas Que no te acuerdas, me lo agradezco Que no te acuerdas, una loca Que no te acuerda, te duermen Que no te acuerdas Que no te acuerdas, no te acuerdas O tayo Tienes luz Que no te acuerdas Quo maldita unbedingt ¿ � nast ha recordas Que no te acuerdas Toda lara En la cabello El Xi Quo maldita Ya no estamos yendo, pero nos vamos felices y contentos, gracias a toda esta bonita gente que nos está acompañando esta noche, con la familia de Guadalupe, para todas las lupitas un saludo y un abrazo, un besote que no se lo podemos dar, pero desde aquí reciban una felicitación bonita, todas las lupitas, y vámonos bailando, zapateando de bonito. ¡Gracias! 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 ¿Y zapatiele? El zapatiel es bonito para todas las chicas y los sábados, ¿no? ¡Aquan el polvo de verdad simpler que esa frifa es rompa! Gracias por ver el video. 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 Soy como las reviutas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es gorda, así que también la tengo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida brotarse atrás. Lo que pasó en este mundo, no más te recuerdo. No queda, ya muerto, voy a llevarme. No va a llevarme nada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Cuenta, 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 cuenta. Cuenta, 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 cuenta. Cuenta, 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 cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. y la trompeta Antonio ¡Vámonos Antonio! ¡Antonio nos va a ser un tubo! ¡Corran Antonio! ¡Tatito grande! ¡Tubo! 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 Ojalá que no tengas novia, compañero porque no, si así le bailas ¿Quién sigue? Es que hay que bailarle bonito, ¿quién continuamos? ¿Te llaman? ¡Francisco! ¡Francisco! Y ese nombre me gusta para que nos vayan sabrosos ¡Fuelta! 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 ¡Ahí va, ahí va! ¡Esperamos! El último tiene que bailar bien, ¿eh? Sí, se va procurando A ver, dije que nos ponga una música para que se escuche en buen ambiente ¡Ahí está! ¡Ay, perdón! Yo sé que me pegué ¿Quién sigue? ¡El grandote! ¡El grandote! ¡Sí me gusta! ¿Qué huevo es eso? ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ahí está tu chulo, tu velita! ¡Sabíamos que venías tú! ¡Ahí está, primo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Tubo! ¡Roblo! ¡Tubo! ¡En la cama de nombre se lo está curando nomás! ¡A ver! ¡¿Quién sigue?! ¿Quién sigue?! ¡Ah, la patadita! ¡Venga! ¡No tú! ¡Está muy alto! ¡No me voy a llegar! ¡No te voy a llegar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sigue! ¡Sigue! es un puerito para todas las chicas ¿cómo te llaman? Jesús Jesús, ¿cómo nos bailarías? a ver, supongamos que ahí tienes a tu novia aquí estás tu novia ahí está, por eso no baila bueno, la chava que te gusta y que quieres conquistarla, por ahí está a ver, ¿cómo la bailarías para lograr conquistarla? tú dices, chicas, tú, tú, tú tú, tú Más de que te espantones o la mosca como, válguese la tarifa ahí se me pone ahí va ahí está dice, que sigue ojos claritos ya se todo, ¿verdad? ojos color, cafecito claro para todas las chicas puestaña rizada ¿cómo se llama? Martín ¿cómo le bailarías a tu novia si la tuvieras en… En la frente Que nos va a dar un balde muy muy exótico ¿Verdad? En mil favores El grito para que baile más sabroso Se va a bailar bien ¡Ahí está! ¡Vuelve! ¡Vuelta! 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 Baila bonito La cadera, la patada Cristian Ahí va, mucha suerte Chile gana la verdad Ya que se acabó, nos vamos fuertemente ¿Cómo te llamas? Alberto Alberto ¡Este sí! ¡Este sí, chicas! ¡Nos vamos! ¿Cómo bailas Alberto? ¡Vuelta! 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 Su buena cara se las presentó Ahí está Ahí está A ver, sigue ¿Cómo te llamas? Miguel ¡Tres porras Miguel! ¡Tres porras! ¡Vuelta! 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 A ver, otra! ¡Este sí me gustó! ¡Pero quítate el saco! ¡Ándale! Sí, es el ir ¡Ah, no se les gusta! Como que este sí lo voy sabroso La van des orgullosa ¡Echale ganas! ¡A ver! ¡Muy bien obediente! ¡Muy bien obediente! ¡Muy bien obediente! con sus cuates no se la van a acabar a ver quítatelo quítate a ver no puedo échale a ver chicas vuelta vale la patadita este si tiene don de verdad ahí esta que sigue una nalgadita pero no ay mira ojos de color verde verde chicas les gustan los ojos verdes y como te llamas? Sergio Sergio a ver Sergio como lo bailarías una cuatecita vuelta vuelta desde la cámara no se la cubre con hambre esta tieso es que el grabante dure un año Cristian y ahora si si tu estuvieras aqui arriba no a ver que sigue la patada gris o yo? voy a checar el staff técnico si ya esta listo a ver ahí va cuello ahí le va dicen que ya mero ya les faltan los trompones con mi amiga como te llamas? Francisco otro Francisco con ese trompon vuelta vuelta eso la patada la patada muchísima suerte y bendiciones jóvenes la verdad que les van muy bien quien sigue? los chiquitos la inteligencia va del cielo como te llama? como? a ver si con eso se soltan los abrazos y yo no volviste y dice pues ahi no la patada échale la patada no se escapa a ver póngase ahi hacia atras que se la vean que se la vean no no se que van a decir que soy mi respetuoso el que si hombre desde nosotros empezamos nos hicieron peor mis hombres y si hubiera visto teniamos 12 años y como 13 no hombre mejor asi echele antonio echele tu hijo y que le dices a todo el pueblo aqui? no tiene nada que decirme pero si dice vuelta 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 vuためzca y te quere desajar porque hay llevada patada esa es que pleno quien sigue quien sigue mi amigo vengas para acá como se llamaba? ¿Está bien? Está bien ¿Este sí le gusta, chicas? ¿Qué dicen? ¡Ahora es fuerte esa vuelta, Javián! ¡Muélalo! ¡Muélanlo! ¡Muélanlo! También tiene, también tiene donde darle la patadita, ¿eh? Claro, patadita, dice A ver, ¿por qué es? Se tocan más cerquita Ahí le va No le voy a pegar, ¿eh? No, a este se lo voy a dar acá adelante A ver, ¿y qué sigue? El grandote, mira ¡Ese sí, ese sí! ¡Ese sí, ese sí! Por favor, amigo, mira, por favor Mira nomás, mira No, 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 tú sí desquítate Vean todos tus amigos allá ¡Echale ganas tú! Haz que los esposos le tengan que tapar los ojos a sus mujeres ¡Tú sí, amigo! ¡Haz eso! ¡Logra eso, eh! ¡No, no nos deja bailar! Esa es la actitud ¡Marco! ¡Marco nos bailar! ¡Buenas! 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 ¡Ahí está! ¿Quién nos falta? El de la... Estos chiquitos me agradan ¿Cuántos años tienes? ¡13 años! ¡Buenos nombre, Liz! ¿Qué tienes? ¡Sí los queremos, verdad chicas! ¡No nos fallamos por edad! ¡Sí se lo llevaban a su casa a este niño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí la señora! ¡A ver! ¡Una vuelticita! ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Bernardo! 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 ¡Váyanos sabrosos, Bernardo! ¡Buenas! 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 ¡La patadita! ¡Ahí está! ¡La patadita! ¿Quién nos falta? El de la tuba El de la pecanista ¡Buenas! 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 ¡Grandote! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Para que vean que estás fuerte! ¡Buenas! ¡Buenas! Chicas Este hombre ¿Cuál es su nombre? Carlos ¿Carlos? ¿O Carlos? Carlos Carlos, así nos va a bailar, sabroso con su tuba, a ver cómo, así como toca la tuba, así nos va a mover el bote, a ver, muévanlo sabroso, bien bonito, porque dijimos que los últimos nos iban a bailar bien padre, así que báilenos, como dice, vuelta, 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 ahí se ve la patadita, Cristian, te toca, por delante, no, no, por delante no, ahí se ve la patadita, aquí nos falta, nos falta, mira nomás, ¿Para todas las señoras? ¿Dónde están? Está joven, ¿qué te va a salir? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 22 años, chicas, ¿eh? Usted lo va a bailar, usted lo va a bailar todo, pero que se vea bonito, por favor. Oiga más, ¿quiere bailar rima en la música o le abencemos a su tuba? Tuba, 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 no, no, que basura, no, no, ¿cómo se llama? Luis, para Luis, a ver la patadita, Luis, se la das tú, la doy yo. Ándale, ahí está, la verdad, para todos los muchachos, un fuerte aplauso, bendiciones, la verdad, para todas sus carreras, que le echen muchas ganas, son los que estamos ya trabajando con todos ustedes, verdad, Luis, ya se me acordó la fila de este lado. Un fuertísimo aplauso para ellos, y nosotros nos despedimos, alegría, nos vemos de nuevo, de nuevo cuento por aquí, gracias, pásalo muy bonito para nuestro virgencito, un fuerte aplauso, que se escuche, y pásalo muy bonito, gracias, con permiso. Es de una manera muy amena para todos ustedes, esperemos que sigan disfrutando de esta manera, a nombre de la banda, al CENSE, bienvenidos, y de la comunidad de Aráctico, gracias por venir a su fiesta. A continuación, vamos a iniciar, como ya anunciaron posteriormente, vamos a iniciar, vamos a tener nuestro primer look, esperemos que les guste, algunas canciones son abierto, otras son cantaditas, esperemos les agraden. Vamos a seguir con una canción muy bonita, para todos los cambios de ustedes, especial para esta comunidad, y para todas las comunidades vecinas, de nuestros alrededores. ¿Cuánto me gusta este rancho? ¡Claro que sí, compañeros! ¡Claro que sí, compañeros! ¡Gracias! 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 Un saludo muy especial ahí para todos los que nos han apoyado por hacer este evento Para la comunidad entera, muchas gracias a todos los Estados Unidos que nos han apoyado Muy especialmente a las personas, a los padrinos que hoy nos han obsequiado este traje Nombrando al primer padrino, Creando Reyes Muchas gracias por su apoyo A Esteban León, muchas gracias también A Mike Galván, gracias por su apoyo Manuel López Muy bien, vamos a seguir con esta gran fiesta Esperamos que sea persona muy agradable Seguimos con una bonita cubiercita para que la vayan y la gocen Vamos a disfrutar Vamos a seguir disfrutando esta fiesta Vamos a continuar con la cubiercita bonita Para ellos y nos patrocinamos ustedes Vamos adelante, ¡sigue! 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 ¡Gracias por su apoyo! que tienen allá, entonces, a todos los grupos de Michigan, saludos y especiales de ustedes allá abajo, en Utah, todos bien especiales. Gracias. 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 Gracias a Martín Vargas, a la familia Dópez, a todos que nos han apoyado a todos los pueblos. También a su vez, saludar y agradecer al señor Ramón Corales, al señor Remédio Torres, José José Salazar y Juan Núñez. Vamos a continuar con una buena canción De fiesta Esto es lo que vamos a celebrar Y bonito, esperemos De igual manera se siga empezando muy agradable Todos y cada vez ustedes Seguimos Usando esta fiesta En compañía de toda nuestra familia Y en la pistad Y usando esta buena fiesta Vamos a continuar Una buena canción El herradero, a todos ustedes Fíjense que no se recarre Se me tumba la mesa Fuente de aleja 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 Gracias por ver el video. 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 Y seguimos... Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Con su paciencia. ¡Suscríbete al canal! Con su paciencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Vamos con esta rodita para todos ustedes Si te perdieran, muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y ahora pues con esto Esta ropa pescamo como que no ¡Ah! ¡Pueden marcarle, compadre! ¡Pueden marcarle, compadre! El día en que Brasil se nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya que amanecerlo, ya luce la emoción ¡Veántate de mañana! 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 ¡Aplauso! ¡Eso, mi gente hermosa! ¡Saluditos para aquí! ¡Saluditos para... Para Alma y Samuel ¡Saluditos! ¡Saluditos para organizaciones Michigan Calamazo Manuel López Esteban León Luis Montoya Heriberto Vargas, compadre ¡Aida, Joaquín, Adrián López! ¡Wisconsin, Gregg Bay! ¡Juel Ramírez! ¡Pompano, Florida! Juan Alcóter, Víctor Rivera, Adolfo Salazar, Jorge El Condenado, González, Margarito Cisneros, Manuel Rivera, todos ellos organizadores y ellos que hacen posible esto, compadreitos, saluditos para todos ellos. ¿Sale? Vamos a contar con más compadre, le encargo un poquito, monitor más, ingeniero, por favor, si se puede. Gracias, por favor, si nos pudiera acobar las voces, por favor, se lo agradezco mucho. Y bueno, vamos a contar con más compadre, vamos a terminar con más, se va a dar la perinola, ahora sí, vámonos con eso, compadre. Ahora pues con esto lleva el rancherito de nuevo, listo, se va a dar la perinola, se va de esta sierra a la otra sierra para todos los copas que han viciado en esta noche. Y vámonos pues, compadre, márquenle. Para José Espinoza, paz, como que no, saludotes. Ahí ya va, para el copa, Marcos. Vamos. Yo empezaba a recordar que mis padres me dijeron que no nos voy a olvidar. Estuvo noche y va caminando sin sentirme en mí. Toda la tierra iba buscando sin saber que ibas a sufrir. Y ahora vamos a esta tierra y la otra tierra. Yo porque ando lejos de mi tierra, de mi piel. Y ahora vuelvo los consejos de mis padres me olvidé. Cuando salí de mi casa, de que nadie me decidí. Estuvo noche y va caminando sin sentirme en mí. Estuvo noche y va caminando sin sentirme en mí. Toda la tierra iba buscando sin saber que ibas a sufrir. Y ahora vuelvo a esta tierra y la otra tierra es mi vida. Estuvo noche y va caminando sin sentirme en mí. No lo puedo olvidar No te vas a acercar 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 En el disco La corinta de los cielos Ya se fue la canción Por ahí en Peléno, Peléno, Peléno Se llama nuestra tierra, nuestra tierra Así es compadre Vámonos 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 Somos una banda que gira y gira Desde coinciden con el disco para todos ustedes La única La única que quiere entrar en el centro de la ciudad En los Estados Unidos Vámonos No se asusten compadre Vámonos compadre Una quemadita y para qué quieres Andale pues Vámonos Vámonos con esto Vamos a ponernos a bailar Vámonos con esto 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 Sube, sube Reunzdos o la perillol Mira, mira, mira Dipita AdOL ¡Alveja a la suya palera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Siguatá, compadre! Así es, compadre, en un momentito vamos a invitarnos a bailar aquí arriba con nosotros. Vamos a continuar con eso, compadre, con más repertores de band Don Peirinola. Vámonos con esto, compadrito. Es una historia muy peculiar, ¿qué pasa? Algo muy cierto... Por allá, por las calles de Quixillos esta canción se llama La Llorona Loca, dice... ¡Vámonos pues! SU! ¡Muchas, gracias, Sígueme! ¡Ey! ¡Ey! Pirinola En una calle por allá, cuistillos Dicen que sale la llorona loca En una calle por allá, cuistillos Dicen que sale la llorona loca Que sale por aquí, que sale por allá Con voz abajo prendido en la boca Que sale por aquí, que sale por allá Con voz abajo prendido en la boca A ver, a pura noche, a la noche de carnavar Volar a la cintura, como igual el mato real Le dije varios momentos, no veo tanto el motor Le dije varios momentos, no veo tanto el motor Tal vez quiero un gran enfato Ay, mami, te he visto tu flor Tal vez quiero un gran enfato Ay, te he visto tu flor ¡Me llama! ¡Me llama! ¡Me llama! ¡Me llama! ¡Me llama! ¡Me llama! En una calle por allá, cuistillos Dice que sale una llena loca, es una calle por allá en tuición Dice que sale una llena loca, que sale por aquí, que sale por allá Como estaba sorprendido en la boca, sale por aquí, que sale por aquí Como estaba sorprendido en la boca, a donde se hace una noche Y a donde se deja trabar, una latitud, como igual es más volar Le dije vale un momento, no me atento el motor Le dije vale un momento, no me atento el motor Al verte un grande pato, ay mamita que es como un gol Al verte un grande pato, ay mamá que es como un gol Que te lleva, que te tapa, que te pica la llorona por detrás Que te lleva, que te tapa, que te pica la llorona por detrás Que te lleva, que te tapa, que te pica la llorona por detrás Que te lleva, que te tapa, que te pica la llorona por detrás Y seguimos girando Y que suba la temperatura A 40 grados, mamita Y esta es Que tu me levanta, y esta es ¡Qué tu me levanta, que tu me levanta, que tu me levanta, que tu me levanta! Youetra lo requere, que tu me levanta como un gol, tu me levanta, que tu me levanta Vamos Pananasuna, jugando en el agua, te quiero besar Acuérdame, estando en el corazón Con tu luz en mi, siento esa sensación Hoy soy caliente, como no me fui aquí Me has cruzado en locos, el verano, junto al de la sisi Acuérdame, tendrá voz, y verá, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu laboral, me hace falta y me quiero bailar Y sabe que lo suave, lo suelta el agua ¡Fuera! ¡Fuera, salchado! Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu laboral, me hace falta y quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Vamos Pananasuna, jugando en el agua, te quiero besar No hay 40 grados en mi mente, mi corazón Cuando yo termino, siento esa sensación Y cuando la tarde ya se le quede Como mi cariño, como nunca te amaré, sí, sí Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu laboral, me hace falta y me quiero bañar ¡En, en, 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 en! ¡Fuera, salchado! ¡Como que no merece tu aburrida con una compadre, Jona! Así es, compadre Javier Vamos a ver cómo se le está pasando, mi gente hermosa, esta noche ¡El grito de las mujeres! Ahí está compadre, pero ¿sabe qué? A ver, yo quiero ver dónde están los compas, los compas que andan pisteados esta noche A ver, ¿dónde está el chiflido de los hombres? Ya veo compadre que también vinieron los compas Pero la neta, la neta, los más gritones son las mujeres compadre Y bueno, vamos pues compadre, para que sigan velando las muchachonas guapas Y vaya que hay muchacha guapa en esta noche, aquí con nosotros Y saben que es lo mejor, que todas las muchachas, todas, bueno la mayoría, son solteras ¿Verdad? ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, que levanten las manos las solteras Ya veo compadre Hay poquitas compadre, las demás están parejas, ahí vienen con los compas Pues sí compadre Vamos a continuar con más gente hermosa, para que se sigan divirtiendo Por ahí, cuidado, cuidado con la pirotecnia Por ahí nos andamos quemando todos compadre Y mi compadre ya le quemaron un mechón, pero bueno Ándale pues, vamos a continuar con eso compadre Ah pues compadre, vamos con esta cancioncita para todos ustedes Márquenle compadre Márquenlo Rodríguez ¡Vamos a invitar a todas las muchachas que se quieran venir hoy! ¡Vamos a invitar a todas las muchachas que se quieran venir hoy aquí arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y seguimos tirando! ¡Eso! ¡Con la pirinura! A ver, a ver, a ver, compadre, vamos a ver cómo está el ambiente de esta pesquita, compadre. A ver, yo quiero que me ayuden todos parejitos. Vamos a decir, ¡Eso! Y dice, ¡Eso! ¡Más fuera, Eso! ¡Más fuera, Eso! ¡Eso! 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 ¡Eso, compadre, compadre! Por ahí, por ahí que están algunos que están diciendo otras cosas. Se vale, compadre, esta noche comienza. Ahora se crea, compadre. A ver, primero ponga a cantar con las mujeres y luego con los hombres, compadre, para ver quién canta más, más fuerte. A ver, compadre, a ver dónde están las chicas gritonas. A ver, dicen las mujeres, a ver las mujeres, dicen. A ver, a ver dónde están los compadres también, los compadres. Ahora siguen los hombres, vamos a demostrar que los hombres somos más fregones en esta noche. A ver, dónde están los compadres, dicen. A ver, ahí están los compadres también, los compadres también los compadres, los compadres están quitando. Pero la neta, la neta, las más gritonas son las mujeres, son los papáres. Y más y más como están ahí. ¡Gol! 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 No duerme para la patria, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de estombra, por costar ese baño a la albe Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se hallaron todos los desprecios Lo más corto del carajo del barrio, ya lo ven con el signo de efecto Lo que sigue comiendo camacho, pero él no deja de trabajar Anota que le va cada rato, y regresa con humildad Él recibe obreses de rima, y las cumplea como de roca Y yo ya se acostumbró, cuando con el sol temía nada Él recibe obreses, paseando el vino, partí cual no formada Y yo ya se acostumbró, cuando con el sol temía nada La mafia se canta de mejor, pero se necesita valor Porque cuando hay un par de vento, no me permite ningún error Siempre se anda arrepiando el pellejo, con la ley de su poder patrón Quedamos con el centenario, ganámonos con más cuba música y échale Y yo ya se movió, con la ley de su poder patrón Y yo ya no hay un par de vento, pero no me permite ningún error Contra mi cambio sin nombre, el que el poder nos daría En la tierra, la tierra, la tierra, la tierra En la tierra, el mar del campo, el líder de la libertad Y el hombre que sea la granidad En la tierra, el mar del mar del mar En la tierra, el amor, el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Saludos. en el HFoz. No. Pues saludos para toda la gente. Y pues. Gracias a Dios que por aquí andamos. Y. Y que Dios los bendiga. Saludos para toda la raza. Gracias. 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 Gracias a Dios y Premier Toro. ¿Aquí con Ferguson Alevia? Claro que sí. Quiero怕 que. hacerlo mejor con la vaca. Me preguntó a mi casa. es elляется de la vaca. Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Puedo sacar una foto al nacimiento? Aquí, con su permiso. Mira, para que vean que sí vienen para acá, para México. ¡Feliz Navidad, hija! ¡Feliz Navidad, Moreno! ¡Feliz Navidad, hija! 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 ¡Ey! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ey! ¡Ey! ¡Panichotis! ¡Llévala! ¡Cámonos! 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 Amigo... ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Vámonos! ¡Cámonos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Hijas! ¡Favorito va a ser que va a ganar el premio! ¡Cámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cámonos! 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 ¡Gracias! ¡Cámonos! ¡Cámonos! No, 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 no. Si se da cuenta la gente que sobrevivo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.